hola tribu de madera reclamada mi nombre es raúl si te gusta hacer cosas con madera este es tu canal bueno acá como ya saben siempre voy mostrando las cosas para hacerlas de la forma más sencilla posible les voy mostrando lo que voy aprendiendo lo que voy haciendo en mi día a día este es el primer vídeo del año después de un breve impasse de un pequeño descanso que les he dado con el canal y bueno simplemente era un vídeo corto como para retomar ese contacto para espero que estén pasándolo bien que hayan pasado lo mejor posible estas fiestas raras que tuvimos de fin de año los que festejan eso y tal y bueno acá vamos a seguir dándole esta semana voy a tratar de sacar algún videíto con alguna técnica con alguna cosa novedosa estoy preparando un vídeo de tintes de madera con tintes tradicionales como puede ser esterto de nogal caoba pero también con tintes no tan tradicionales como ya verán en el vídeo y además de eso bueno tengo varios proyectos en marcha que a ver si me da para terminar alguno y publicar la otra vez traje un montón de madera del sur y tengo varias cosas para hacer por ahí así que nada esto era un vídeo de un minuto simplemente para darle las gracias a todos ustedes que están ahí que ven mis vídeos que comentan que apoyan que se suscriben que dan like y que me bancan en definitiva en esta aventura de andar haciendo cositas con madera un abrazo gigante para todos y todas los que por este medio siguen el canal y bueno este tómenlo como vídeo de fin de año que no hubo y tómenlo como vídeo de principio de año de nueva temporada de llámenle como le llamen mi nombre es raúl madera reclamada y lo único que quiero hacer en este vídeo es abrazarlos a todos muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por el minuto prestado